Música Una llaga podrida era mi vida Y miraba dentro de la basura Tú me encontraste Ahí despertiste tu mano Y me levantaste Música Para curar mis heridas Y con tu amor Es un roste Música Música Ha vencido Fue el año Música Siempre en Cristo Dejaré Música 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 Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar, donde será mi morada ¡Gloria el Señor! Perdona al Señor Jesucristo, mire sobre ti este Quisiera expresar con mi canto lo que me amas siempre Quisiera decirles que salgas a toda la gente Me has transformado mi vida y ahora soy diferente Para decir si no fuera yo Si a mi grifo dejaré Dime como vale fueras tú Si de aquí te regresares Estoy a medio camino de la jornada Para llegar a ganar, donde será mi morada Para llegar a ganar, donde será mi morada Para llegar a ganar, donde será mi morada ¡Gloria el Señor!